Gualki-talquis. ¿Tú? Cosete de ingido. Pegatinas imantadas. Yo les he pedido una peonza. Un carrito. Una casita pequeñita. ¿Y te lo van a traer todo? No lo sé. Unas zapatillas de fútbol. También un jugador. Orvíes papiés. Y nada más. Un coche de carreras. Un piano, un juego para la Nintendo Switch y un patinete. Yo me he pedido una Super Wish. Yo me he pedido una Nancy. Yo soy yo, yo, Tato. Yo soy yo, Tato. Un coche que lo conozco yo. Don Listillo. Y el palacio Pinipón. Me he pedido una camisaría de pinipones que son chicos, cafetería de cocinita, un tractor para mi huerto, la cárcel de Playmobil. Yo sorpresas. Yo la máquina de la verdad. Me he pedido una caja de Fantasy Rider y Alien Vision. Un casco para mi pinipón. Y también un tato. Un tato de peral. A los reyes le vamos a pedir, pues, a los niños muchos juguetes. A los papás, me imagino que Colonia. Y luego, pues, le vamos a pedir, pues, que sea un buen año. Que entremos en este 2019 con buen pie. Que tengamos salud, sobre todo, y trabajo. Melchor. Al mío Melchor. A mí Gaspar. A mí Meso, Gapar y Bantazar. A mí también los tres. Aunque nuestra abuela dice que hay un cuarto. Un cuarto rey. ¿Y cómo le dice ese rey? Se cayó. ¿Y qué les vas a dejar a los reyes magos por la noche? Pues, galletas y leche. ¿Y os habéis portado bien? Sí. A veces no, pero a veces sí. Los niños se han portado bastante bien. ¿Y los padres? Intentamos que sí. Porque somos el reflejo de los niños. Entonces, sí, nos portamos bien. Sí, la verdad que sí.